¿Qué es la parte más atractiva de la conferencia? Interesante, ¿no? Pero no querría dejar de hacer algunas pequeñas clarificaciones un poco en esta línea que decía el profesor de Castro sobre precisamente un poco lo que es la historia del arte feminista. Como tengo muchas cosas escritas sobre este tema, no lo voy a ampliar, pero sí querría dos cosas. En primer lugar, explicar un poco mi postura frente a esto, porque es un tema que se ha convertido en un tema de moda. Como todos los temas de moda, se produce una vulgarización y se produce una distorsión de lo que realmente son sus objetivos y lo que realmente es su metodología desde un punto de vista como el que vamos a desarrollar aquí, que es un punto de vista de la historia del arte. Y otro, pues también un homenaje a una importante historiadora del arte feminista, Linda Nochlin, que con 86 años ha muerto recientemente, el 29 de octubre del 2017, y que ha tenido un papel muy importante en esta historia del arte feminista que también podemos llamar nueva historia, ¿no? O historia cultural. Como sabéis, Linda Nochlin es la autora del famoso artículo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Es un artículo de los años 70 y esa es la pregunta que realmente se ha venido planteando desde luego todo a lo largo del siglo XX y el siglo XIX y que servía como argumento fundamental para descalificar los intentos de creatividad femenina. Porque si no ha habido, ¿por qué hay ahora? Y siempre se intentaba llegar a una especie de definición biológica por las cuales las mujeres que estaban dotadas del privilegio de crear seres humanos no tenían, sin embargo, la capacidad de crear seres mentales. Es decir, literatura, pintura, música, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, Linda Nochlin, en ese artículo, lo que demuestra de modo objetivo, de modo histórico, son las dificultades femeninas para convertirse en artistas. Dificultades que, claro, están ligadas a la instrucción, al acceso a la instrucción, que como sabéis, bueno, es un acceso restringido, primero a las élites, a las élites masculinas, claro, y luego al sexo masculino en general. Las mujeres, como sabéis, pues tenían problemas para estudiar cualquier cosa, también arte, y en el arte, pues especialmente, pues se les impedía estudiar el desnudo, el desnudo masculino, porque pensaban que eso iba contra el pudor, que era una característica, también, aparentemente, biológicamente determinada por la mujer, igual que el hecho de que no tuviese incapacidad creadora. En realidad, lo que Linda Nochlin busó de manifiesto, desde un punto de vista histórico, con datos fehacientes, fue que la vocación artística para las mujeres era una verdadera carrera de obstáculos. Y utilizó el nombre de otro título, de otra historiadora del arte feminista norteamericana, Germaine Greed. Es decir, eso es ya de por sí algo muy interesante, pero hay otro segundo punto que surge con Linda Nochlin, y es que desvera la existencia de un canon, y ese canon es un canon de rasgos masculinos. Ese canon está ligado al concepto de genio, que también es un concepto que ella revisa históricamente. Es decir, el canon occidental es, en realidad, un relato mítico, un relato literario, más que un recuento objetivo e histórico. Entonces, bueno, mi homenaje para Linda Nochlin y un poquito hablar de lo que es esta historia del arte feminista, que se puede estudiar ligado a la emancipación femenina, pero se puede también estudiar en relación a la historia. Y ya desde los años 30, con la historiografía marxista, hay un cuestionamiento de la historia tradicional, de lo que también llamamos historia descriptiva, o que también llamamos, en terminología de Brodel, historia de los eventos o historia evidencial. Esencialmente, lo que se le reprocha a ese tipo de historia es que siempre relata las cosas desde la perspectiva de los vencedores, los vencedores de las guerras, de la gente que tiene el poder. Y entonces, bueno, el supuesto análisis objetivo de los datos no es tal. Y se revela insuficiente para dar cuenta de la realidad social y económica de cualquier sociedad. Es decir, esa historia evidencial, esa historia descriptiva, no tenía en cuenta nada más que la historia de las élites. Y no tenía en cuenta el porcentaje de la población que no pertenecía a esto, entre lo cual estaban, por supuesto, las mujeres. La historiografía marxista, que fue la que empezó la crisis, la que trajo la crisis de la historia evidencial, sin embargo, y es una historiografía muy importante, pero se revela deficiente a la hora de analizar la superestructura cultural. Como sabemos, que la relación entre la superestructura cultural con la base económica de la teoría marxista, pues su formulación de la cultura como un espejo, además de ser falsa, es muy simplista. Entonces, esta situación de estancamiento viene a romperse con lo que se llama la historia cultural, también se llama la nueva historia, y que esta viene muy influenciada por la aproximación antropológica y estructuralista. En esta nueva historia encontró su lugar natural la historia de las mujeres o historia de género, que, por ejemplo, es la que yo practico, ya que uno de los posicionamientos de la nueva historia, frente al gran relato de la historia tradicional, es la conciencia de lo que esta historia tradicional dejó fuera, o olvidó, o volvió invisible, que es la historia de las mujeres, pero también son muchas otras historias, la historia colonial, la historia del... Bien, en todo caso, lo importante es que hay que señalar un cambio en la esencia de lo que consideramos histórico. Y, bueno, como se ve, todavía sigo planteándome lo que es la teoría del arte y la crítica del arte, porque esta pequeña presentación corresponde a esto, a un análisis de lo que es la historia, la historia que se debe hacer y la historia que se hace ahora, la historia contemporánea. Por lo tanto, cuando se hace historia de género, no es hacer lista de mujeres en que se mezclan unas con otras, no es escribir una geografía de las mujeres ilustres. Tampoco es decir que se trataba de una sociedad misógina y patriarcal. Es cierto que lo era, pero es que, además de que eso sea evidente, es un anacronismo conceptual. Era, claro, por supuesto, y también esclavista y también racista. Claro, por supuesto, todas las cosas, pero eso no es un análisis interesante, no es un análisis... Lo interesante es estudiar los mecanismos de poder y de la regulación del poder y la ideología simbólica que esos mecanismos de poder por medio de las estrategias de aceptación y de rechazo, de excepción y de regla, producen en su momento. Por lo tanto, la historia de género para mí no debe de ser algo aislado, no debe de ser una historia compensatoria ni una historia victimista, sino debe de ser una determinada perspectiva de análisis histórico sobre la sociedad. Porque es imposible estudiar a las mujeres de una sociedad sin estudiar a los hombres. Los hombres que las rodean. Por lo tanto, la historia de género lo que se plantea es revelar los mecanismos simbólicos, las estrategias, que es exactamente lo que vamos a hacer esta tarde, esta noche, por los cuales un grupo mayoritario de población, pero excluido mayoritariamente del poder, que son las mujeres, por razón de su definición sexual, logra acceder a él, aunque sea de una forma muy minoritaria, y es el caso de estas dos artistas que vamos a ver esta noche, que logran ser reconocidas, desde luego en su momento histórico, y a pesar de que muchas de sus obras se han atribuido a otros artistas y se han perdido, sin embargo, pues tenemos la suerte de que cada vez se van recuperando más y que existen. Existen, desde luego, muchas de las obras que yo os voy a enseñar hoy, aunque, como luego iré precisando, muchas de esas obras están ahora mismo en un proceso de legitimación, es decir, no se sabe si todas las obras que se atribuyen a ellas son de ellas o no. Yo os iré diciendo mi opinión personal, que en algunos casos coincide con la mayoría de los expertos y en otros no. Bien, esto es la parte más rollo de la conferencia, no va a seguir así, pero era necesario que, por lo menos desde un punto de vista teórico, y lo digo también por mis alumnos, si hay alguno que está aquí en la sala y que estaré encantada de veros después de la conferencia o de hablar con vosotros, darles un poquito un fundamento, luego ir aligerándose y aligerándose, no hasta llegar a los terribles deslices de algunas de las personas que hacen este tipo de historia, pero bueno, bien, solo ya cuatro pequeñas cosas, porque esta historia cultural, esta historia que os he dicho yo, que yo la he definido como simbólica y esto, ¿qué es lo que hace? ¿qué es realmente lo que establece? ¿Cuál es la objetividad? Pues detecta una serie de patrones de cultura o de modelos, detecta unos puntos de común que permiten ver cómo funciona simbólicamente esta sociedad. En cuanto a las mujeres artistas, por ejemplo, desde el Renacimiento hasta el Barroco, se pueden ver una serie de puntos comunes que todas tienen. Uno, el más elemental y que también está ligado a los artistas masculinos, que es una característica general, es que casi todas proceden de familia de artistas. Eso es evidente, claro. Es evidente porque la instrucción ahí es directa, es de padres a hijos. Por lo tanto, aunque se pueden dar notables excepciones, como todos sabéis, los casos sobre todo de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci, que dicen de dónde han salido estos grandes artistas, eso sería otro tema para tratar, pero la mayoría de los artistas que conocemos y que son famosos son hijos, no me refiero del siglo XX, que es un capítulo totalmente distinto, sino en los Renacimiento y Barroco casi todos son hijos de artistas. Ese sería el primer punto que todas tienen en común. Luego, los artistas, o sea, los padres de estas artistas y de todos los otros, no son personas que han triunfado. Un artista que ha triunfado devora a sus hijos. Es así, es muy triste, pero es así. Incluso, eso sí se puede ver en el siglo XX, casi todos los grandes cantantes, grandes músicos, grandes literarios. Es muy difícil luchar contra tu padre, si tu padre es el gran artista. Hay algunos que lo han conseguido, casos excepcionales, pero digamos que un padre famoso te arruina las posibilidades de ser famoso en su misma línea, a no ser que cambies de dirección. Bueno, esto es una obviedad. Pero, más aún, y en el caso de las mujeres es muy interesante, estos padres artistas, el hecho de que no hayan triunfado, quiere decir que en la casa no hay mucho dinero. Y eso quiere decir que es necesario que ellas participen en la economía. Y eso permite que se abran espacios que normalmente no están abiertos a las mujeres. Entonces, tenemos hijas de artistas, que estos padres no tengan una fama excesiva. La única que se me ocurre, pues claro, es Marietta Robusti, hija de Tintoretto, pero el hecho de que es hija ilegítima, ya la sitúa también en otra postura de excepcionalidad. Pero todas estas mujeres, como veremos, tienen que darse muchas excepciones para que ellas logren la fama, una cierta fama. Y yo sé que a lo mejor estas señoras no suenan, pero son muy famosas y muy importantes y vamos a ver el qué, ¿no? Y luego, la otra característica es que estas mujeres artistas han de ser las primogénitas. Desde el momento en que hay un hombre artista, va a ser él el que va a recibir la formación. Entonces, ellas son primogénitas y normalmente de una casa en que solo hay mujeres. Primogénitas, una casa de mujeres, no hay sucesor varón. Entonces, el padre se resigna a enseñarlas, puesto que no tiene ningún heredero. Bien, y ya quiere decir que estas condiciones socioeconómicas son las que van a propulsar, los que van a hacer posible que tengan una carrera. Por supuesto, desde el momento en que una mujer está trabajando en un ámbito familiar, cuando el padre tiene una cierta fama o cuando existe un hermano, tenemos que estudiar, y otro de los, todos los que estáis aquí, con ideas de tesinas o de tesis, es muy interesante estudiar todas las mujeres que trabajan en talleres y cuya obra, pues, ha desaparecido. Porque, claro, en los talleres los firma solo, que sabéis, que es el trabajo, el trabajo, la organización, ¿no? Que se tenía, de un pintor famoso, tenía sus ayudantes, ¿no? Y siempre se decía, bueno, la cabeza es de Rubens, pero el resto es del taller, del taller de Rubens, ¿no? Bien, pues, claro, el trabajo en el ámbito familiar a menudo dificultaba, en el caso de las mujeres, su propia fama. Además, muchas de ellas se casaban también con artistas. Entonces, ahí vienen todas esas ambigüedades, la obra de quién es, de su padre, de su hermano o de su marido. Y normalmente iba a una de esas tres figuras y su nombre desaparecía en medio de esto. Claro, en el momento en que ya no hay hermanos, solo hay un padre y en este caso concreto de estas dos mujeres no se casaron con, bueno, Artemisia sí, pero Artemisia se casó y se descasó muy rápidamente, como veremos. Pues, claro, es muy difícil, es muy difícil que ha hecho posible que su trabajo no desaparezca bajo una impronta masculina, ¿no? Porque, os voy a decir, más aún que ser artista, más aún que ya hemos visto todas las dificultades con esto, es el problema de negociar la venta, de negociar la venta. Porque la aceptación social para realizar esas transacciones materiales, en el caso de la mujer, era muy difícil, muy difícil la comercialización de sus obras. Por supuesto, en el caso de Artemisia, por ejemplo, siempre contó y en el caso de las dos mujeres aquí, siempre utilizaron a su familia como agentes de transacción, como agentes en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Pero, figuraros que existía la figura de el agente para la mujer que no tenía una familia que le pudiese utilizar, que se llamaba mundualdus, y era un término utilizado exactamente para las mujeres que querían comercializar, pero que, claro, se les consideraba no aptas para hacer esta comercialización, ¿no? O sea que, desde un punto de vista histórico, veis hasta qué punto las limitaciones eran enormes desde todo el punto de vista. ¿A favor qué tenemos a partir del Renacimiento? Tenemos el ascenso de la figura del artista, de artesano o artista, como el famoso libro de Julián Gallego, que va rompiendo todos los tabús, en el sentido de que en una sociedad estamental en que todo el mundo tiene un puesto asignado socialmente, pues el artista rompe con su procedencia modesta y llega a acodearse con reyes y en muchos casos tenemos el famoso ejemplo en España de Velázquez, como sabéis, Rubens es otro de los llegan a ejercer papeles de embajadores y de importantes papeles en la corte de los monarcas. Y aquí viene la otra palabra clave, que es la palabra corte. La palabra corte, desde el momento, el ámbito de la corte ofrece un espacio particular en que las mujeres pueden actuar, les es favorable. desde el momento en que nos alejamos de un poder basado en la violencia y en la fuerza física, sino que existen espacios de socialización en que es la inteligencia, la gracia, el ingenio, en ese momento las mujeres se les ofrece un espacio en que ellas pueden actuar. También es muy interesante, aparte del espacio de la corte, las nuevas órdenes religiosas que van surgiendo y muchas de ellas se apoyan en el mecenazgo femenino y en pedir obras a mujeres artistas que eran más baratas y que impulsaban, eran nuevas. Claro, porque a nosotros todo esto nos suena todo a muy viejo, pero en ese momento hay fuerzas pujantes nuevas, inéditas dentro de la sociedad y en esos espacios nuevos es donde entra precisamente la mujer que también es nueva en esos líderes. Bien, tendría muchísimas más cosas que deciros, pero vamos a empezar un poco con esto porque no querría aburriros excesivamente. A ver, bueno, aquí tenéis dos, Artemisia Gentileschi y Sofonisba Anguizora. dos obras dos obras de ellas pintando. Este cuadro es de Sofonisba y este es de Artemisia. A lo largo de toda esta charla vamos a contrastar las dos figuras y contrastar las dos obras. también, es decir, en los casos en que hay dos imágenes puede ser una de cada una y yo, aunque no soy adivina, sé exactamente lo que estáis pensando ahora mismo. Todos. Estáis pensando vaya nombres, no me voy a cortar nunca, los voy a confundir. claro, el hecho de que tengan estos nombres no es un azar. Ya desde su nacimiento son productos de unos padres fantasiosos. Como decía, generalmente hay un un hombre frustrado detrás de la gloria de cada una de estas hijas. Ese hombre frustrado fue su padre. artista, en el caso de Horacio, el padre de Artemisia y pequeña nobleza, una nobleza mercantil, aunque generalmente se le atribuye y ya os explicaré por qué a la alta nobleza, el padre de Sofonisba. Sofonisba, por cierto, es un nombre cartaginés, de una princesa cartaginesa, porque el padre de Sofonisba, Amílcar, un nombre cartaginés donde lo haya, pues tenía la obsesión de que su familia procedía de Cártago y por lo tanto tenía él esta especie de demencia sobre la nobleza de su familia que no se justifica ni por las propiedades ni por el lugar que realmente pero sin embargo esa especie de carácter literario del padre de Sofonisba va a vender el relato de su hija no sólo como una joven superdotada y por lo tanto un espécimen curioso, un espécimen casi científico, sino la de su estirpe como procediendo de los cartagineses. por lo tanto los nombres siempre son muy significativos Artemisia como ya sabéis también es un nombre mítico es la Diana la Diana cazadora pero la diosa griega de la caza y de la castidad también y para más sin rí tiene en su nombre mismo la palabra arte o sea que ambas desde su propio nombre está marcado su destino como criaturas extraordinarias y así van a ser presentadas desde muy tierna edad Sofonisba es la primera de unas seis hijas que tuvo su padre antes de que naciese un varón Asdrúbal por supuesto no podía ser nada más que otro príncipe cartaginés y bueno me gustaría deciros muchísimas cosas de las dos por eso le he pedido a Fernando que me controle porque he escrito sobre las dos bastante y tengo una cierta tendencia a generar es que es tan fascinante es fascinante desde un punto de vista histórico desde un punto de vista artístico y desde un punto de vista vital o sea son realmente personajes extraordinarios los que nos están acompañando esta noche una pequeña os voy a explicar por qué he puesto estas dos imágenes y aquí bueno viene una de mis observaciones estas fechas son las fechas que constan oficialmente pero no estoy de acuerdo con ellas para mí estas son de las primeras obras son los primeros años tienen como 20 años aquí ambas porque esta fecha bueno esta fecha es claramente absurda pero no voy a entrar en eso entonces ya os he dicho que una es del principio del siglo XVI y otra del final Artemisia se considera una pintora se considera con justicia es una pintora del barroco Sofonisba es del Renacimiento del Alto Renacimiento entonces lo que ha hecho que pongas estas dos imágenes obviamente es el uso de los instrumentos musicales obviamente cada una de las elecciones ha sido siempre buscando establecer paralelismos y diferencias yo creo que aquí está claro Sofonisba está tocando una espineta que es una especie de pequeño piano de piano casero veis esta figura que a lo mejor os resulta difícil pensar que es lo que hace ahí pues lo que hace es que es una dueña está guardando a Sofonisba con esto ya establecemos de un golpe varias cosas que Sofonisba pertenece a la nobleza puesto que tiene una instrucción esmerada una instrucción de un instrumento esmerado que es una persona inteligente y altamente educada y por supuesto que tiene una criada personal encargada de guardar su honor bueno también me gustaría que os fijaseis la sobriedad con la que va vestida no hay joyas no hay adornos es una muchacha virtuosa en fin todo este también fijaros su rostro un poco aniñado tener en cuenta que tiene 20 años este rostro claramente pretende emular a una chica de 16 o de 15 porque eso es una cosa una notación al margen uno no tiene que tener miedo de tener conclusiones que sean distintas a las conclusiones de todo el mundo uno tiene que ser capaz de ser fiel a lo que está viendo porque es que es la única forma es mejor ser fiel a la imagen que ser fiel a la historia por eso obviamente esta fecha que la sitúa con 29 años casi con 30 es equivocada aparte de que en esa época estaba en la corta española o sea que no sé dónde se han sacado eso pero bueno vemos que aquí ella siempre se va a representar un poco más joven de lo que es siempre bueno es retratista es decir tiene todo el derecho y toda la inteligencia para hacerlo de hecho al final de su vida con casi 80 años le da consejos a Van Dyck de cómo representar a las mujeres más favorecedoras o sea que sabía muchísimo pero aquí sin embargo fijaros fijaros a ver si hay alguien en la sala que puede hacer una observación sobre este cuadro algo algo muy llamativo que no está en este de aquí bueno yo sabía que era una pregunta retórica porque yo sé que aquí nada que da miedo en España decir las cosas porque se puede uno equivocar no pasa nada por equivocarse pero bueno pues claro este cuadro tiene un error de perspectiva este cuadro tiene un error de perspectiva que este cuadro por supuesto no tiene ¿qué es lo que pasa? el padre de Artemisia Horacio Gentileschi pintor gran pintor y seguidor de Caravaggio le da a Artemisia desde su más joven edad porque aquí Artemisia tendrá unos 17 o algo así y le enseña desde el principio mientras que veremos en la carrera de Sofonisba que en sus primeros cuadros hay varias veces hay varios errores perspectivas caballeras que no corresponden y acumulaciones fijaros esta parece que sale como de una película de terror aquí de la sombra ¿no? claramente están ahí metidos con apiñados figuras que no tienen el espacio para estar hay una mucha mayor maestría técnica aquí de aquí pero luego veréis viendo como Sofonisba adquiere esa maestría técnica adquiere y eso que los maestros de Sofonisba los que su padre consiguió son dos pintores uno el miniaturista Clovio y otro Bernardino Campi muy menores o sea que incluso con malos profesores esos para todos vosotros tiene que ser un consuelo con malos profesores se puede llegar a triunfar en la vida bueno y aquí claro es evidente que son dos personalidades totalmente opuestas fijaros digamos que bueno esto es una santa Cecilia pero es muy probable que Artemisia se inspirase en sí misma y que sea un cierto autorretrato de ella el que estamos viendo fijaros como bueno este es un instrumento muchísimo un instrumento popular de música popular mientras aquí tenemos un instrumento de música culta fijaros sin embargo que ella va vestida con uno de los colores favoritos de Artemisia que es el amarillo mientras que Sofonisba durante mucho tiempo va a estar así vestida así como de medio monja luego luego se desquitará en una parte tardía de su vida pero en sus primeros autorretratos que es cuando más autorretratos se hace de sí misma va a tener este atuendo así muy muy mojigato por así decirlo bueno es también claro hay cuestiones de moda y todo esto pero hay cuestiones también de personalidad ¿no? entonces además de la gran factura que aquí es ya se ve que es una gran artista desde sus años estos pues la postura y el sentimiento de ambos de ambos retratos es completamente distinto como creo que estaréis de acuerdo conmigo bien esto es son los primeros los primeros cuadros de Sofonisba y Sola como os he dicho antes uno de sus maestros fue miniaturista Clovio y un miniaturista no hay que despreciar los miniaturistas eran muy importantes y hacían en este caso retratos regios que siempre estaban la realeza y la nobleza con necesidad de miniaturistas para bueno sacar sus efigies mandarlos a los posibles a la familia pero también los posibles contratos matrimoniales etcétera etcétera bien aquí ella además tiene esta especie de juego muy renacentista casi medieval con las con las iniciales os diré que esto es tan complejo que en realidad no se ha sabido o sea no se sabe realmente que es lo que quería decir con esto y tiene varias de estas cosas con estos juegos de letras de iniciales no aquí pone Sofonisba Anguissola virgen Manu ex Regula de Picta Crevore bueno pintora ah sí mira Sofonisba Anguissola mujer de su propia mano Ipsus Manu Regula de Picta lo pinta con su propia mano pintora de Cremona bueno pero bueno esta es por supuesto esta es su aquí más joven que en el retrato anterior pero es esta figurita tan siempre tan atildada de ella misma y claro cuando entra en la corte española pues se siente de hecho es como si toda su vida se hubiese preparado para entrar en la corte española y pintar a estas mujeres que siempre están con un paso en el convento y otro en el palacio en este caso bueno obviamente Juana de Austria que acabó en un convento como casi todas las mujeres de 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 Felipe II esta no es mujer es la hermana y esta niña que realmente no sabemos si es una una de las ahijadas o de las pro ahijadas de de Juana de Austria como sabéis solo tuvo solo tuvo un hijo o una monja joven o una figura alegórica pero que claramente de algún modo sofonisba se ha representado a sí misma en esta en esta niña no es una tipología propia de de ella y en el otro extremo en aparente luego veremos que no no hay tantas diferencias entre ellas pero ahora mismo lo que quiero precisamente es que se os graben las diferencias en el otro lado completamente fuera de lo que es el ámbito de la corte están todas estas mujeres desnudas claro esas mujeres desnudas que son pues claro son alegorías mitología es decir lo que se considera el gran arte el gran arte tenemos en realidad tenemos dos ejemplos extremos de lo que es el gran arte en ese momento que son los retratos porque sofonismo funciona en la corte española como una retratista de corte no oficial y las pinturas de historia en este caso una Susana y los viejos uy me han dicho que no apretáis ese botón ay madre a ver ah sí aquí está perdón una Susana el retrato bíblico que ya conocéis los viejos que ven a Susana desnuda le dicen que si ella no se acuesta con ellos por utilizar una terminología poco de historia del arte pero bueno si ella no mantiene relaciones sexuales con ellos pues la acusarán y y bueno al final creo que es Salomón el que el que arregla el entuerto alguno de sus grandes jueces bíblicos preguntándoles cuando bajo qué árbol estaban cuando eso ocurrió y los dos hombres cada uno dice un árbol distinto por lo cual descubre que estaban mintiendo y son ejecutadas y la casta Susana pues es su honor no queda mancillado y aquí esto es una representación que todavía se puede ver en la casa Buonarroti en Florencia en realidad lo que pasa entre 1610 que aquí encuentro que que esto esta fecha es bastante correcta aunque os diré que hay muchos estudiosos italianos que niegan que este cuadro sea de Artemisia Gentileschi yo estoy convencida de que lo es porque se parece sospechosamente se parece mucho a un Rivera que también representa que está en el Prado de una Susana y los viejos y claro pues eso introduce una cuestión muy interesante de quién lo pintó primero Rivera es un gran artista con una reputación establecida y con un precio en el mercado indudable porque tenéis que daros cuenta una cosa desde el momento en que un cuadro atribuido a un hombre se atribuye a una mujer exactamente desciende su precio desciende su valor y entonces pues un gran museo se encuentra que creía que tenía un Velázquez y tiene una Artemisia y ningún museo quiere eso entonces bueno hay también un entramado de intereses que hace difícil estas situaciones pero bueno es como tantas otras cosas en la vida pero bueno bien lo que ocurre entre este cuadro y este del que este es curiosamente premonitorio es bueno la violación de Artemisia que todos los que estéis levemente familiarizados con su historia luego luego entro en esto porque ahora mismo lo que quiero realmente es establecer no sé si de una forma muy ordenada o porque esto es un relato más visual que un relato narrativo el que estoy haciendo las diferencias y los parecidos entre Sofonisba y Artemisia aquí en esta serie de cuatro cuadros he resaltado las diferencias pero ahora bueno esto es Sofonisba en la corte como reconocéis a Felipe II es un retrato muy particular muy peculiar de Felipe II y de su mujer de entonces bueno de entonces cuando estaba Sofonisba la reina Ana de Austria bueno aquí sin embargo os pongo estos dos cuadros para que veáis no las diferencias sino los parecidos obviamente he hecho trampas para eso soy historiadora del arte quiero decir que claro aquí las dos están con este increíble increíble color amarillo maravilloso esta es una madalena penitente pintada cuando Artemisia está en la corte de los Medici en Florencia y esto es un retrato de su propia madre de Sofonisba entonces como vemos estas dos figuras que parecían estar absolutamente en las antípodas resulta que no están tan en las antípodas porque ¿qué es lo que más llama la atención de estas mujeres? pues a mí me parece que son dos cosas aparte del traje amarillo que es accidental por así decirlo aunque el amarillo es un color que nunca es accidental pero ningún color lo es pero bueno pues es el poder el poder de estas dos figuras y fijaros también en las manos estas estas manos no son manos ociosas no son manos decorativas no son manos que no agarran nada sino son manos en este caso casi argumentativas claramente claramente está indicando su pecho y el rechazo aquí no se ve bien lo que hay aquí y ella rechaza con su mano es su propio reflejo en un espejo otro de los atributos típicos de la madalena penitente está aquí donde por cierto la verdad es que es una pena que me haya salido tan mal aquí la foto porque aquí pone es la contemplación bueno aquí está en uno de los ángulos está escrito el nombre ah no aquí está el nombre Artemisia cuando se va a Florencia rechaza su pasado romano bueno porque está todo el proceso esto de la violación y se se cambia de nombre se convierte en Artemisia Lomi que es lo que veis aquí brevemente porque luego cuando vuelve a Roma se da cuenta por razones comerciales debo de volver a su nombre de familia que es el Gentileschi y aquí vemos que Sofonis va pintado un personaje femenino totalmente distinto al que estamos habituados a ver cuando se representa a sí misma es verdad que aquí es una figura totalmente en control de sus cabellos totalmente jugando con la simetría contra jugando con conceptos de belleza muy renacimiento es decir orden armonía limpieza mientras que aquí encontramos precisamente elementos de belleza mucho más propios del barroco fijaros estos cabellos revueltos esta expresión casi como de actriz de la figura con los labios partidos la mirada perdida y la gestualización de las manos pero sin embargo fijaros también en el asiento de ambas el asiento siempre es símbolo del poder sabéis que había mucho tiempo que los fotógrafos estos que iban por los pueblos hacían fotos de matrimonio y siempre estaba normalmente estaba el hombre sentado la mujer al lado de pie no sé si os habéis fijado es verdad que luego se cambió y la mujer estaba sentada en la sillita y él estaba de pie pero bueno quiero decir que esto de quién está sentado y quién no está sentado como quién está a la derecha o quién está a la izquierda siempre son cosas que hay que tener en cuenta bien estos cuadros yo creo que son increíblemente expresivos de una una búsqueda de poder o una reflexión sobre el poder el poder en clave femenina no quiero decir para nada que ellas pues sean feministas ni que pudiesen nunca entender esto que acabo de decir yo igual que nosotros no podemos entender realmente lo que ellas decían pero en este en ambos cuadros creo que son que se puede decir sin incurrir en un discurso subjetivo que son unas mujeres muy dueñas de sí mismas y muy dueñas de su propia historia de su propia personalidad las que se presentan al espectador son mujeres de las que emana un fuerte poder una fuerte personalidad bueno voy a aprovechar esto para hablar un poquito de la carrera de Sofonisba no quiero que sea solo una argumentación visual sino quiero daros algunos datos históricos como he dicho son dos estrategias artísticas distintas Sofonisba nace en Cremona de este padre de la de la baja nobleza de la nobleza menor cuyos cuyos credenciales de nobleza son muy endebles y por lo tanto él se se arropa de toda esta leyenda cartaginesa que ya de sí misma nos revela un una necesidad de compensar literariamente lo que desde un punto de vista ni económico ni social existía porque de hecho en los documentos que se han encontrado del padre de Sofonisba lo que sí se sabe es que tenía una tienda de pinturas y que tenía un huertecito en fin las propiedades eran muy modestas sin embargo desde el principio su padre comprende que algo tiene que hacer bueno además de todo esto encima se había casado con una mujer un poquito más rica que él la madre de Sofonisba todo esto desde un punto de vista freudiano nos explicaría clarísimamente la necesidad que tiene de triunfar y de triunfar a través de sus hijas todas sus hijas que tienen nombres como Minerva no sé qué no sé cuántos hasta que tuvo el hijo que se llama Asdrúbal el hijo nunca llevó a nada por cierto pero las niñas todas fueron niñas prodigios todas pintan claro la más prodigio de todas Sofonisba todas tocan instrumentos todas todas se llevan a distintas cortes a las costas a las cortes que entonces estaban cerca de Cremona pues a educado de Milán como digamos un poco como el padre de Mozart hizo con sus hijos los llevaba los enseñaba se mandaron unos dibujos de Sofonisba a Miguel Ángel que era entonces claro la gran figura y Miguel Ángel dijo que estaban muy bien compuestos y eso él se lo dijo a todos sus amigos y escribió cartas de que Miguel Ángel había lavado el trabajo de su hija Miguel Ángel obviamente solo fue una persona correcta que recibió una carta de esta joven promesa y que pues dijo que no estaba mal bueno todo las cartas de que el padre de Sofonisba y muchas de ellas se han conservado escribió a mecenas nobles artistas famosos historiadores del arte de esa época de hecho Sofonisba está en el Vasari en las vidas de artistas del Vasari bueno son innumerables o sea que claramente todo lo que no tenía lo mejor de talento creador lo tenía de agente agente en el sentido pues más del espectáculo entonces hizo esta y resulta que entre todos estos movimientos desordenados o inteligentes del padre de Sofonisba conocen a dos nobles españoles que están en ese momento en Italia importantísimos uno es el duque de Seso y otro es el duque de Alba en ese momento Felipe II se va a casar con la hija de una medicis Isabel de Valois Isabel de Valois tiene 14 años creo cuando se casó y Felipe II como unos 32 claro todo el mundo se da cuenta de que Isabel de Valois viene de la corte francesa está habituada a un a un medio pues muchísimo más como diríamos frívolo que el que se da en la corte de los austrias en ese momento y que se piensa para hacer que sea feliz dentro del medio español esta francesa de madre italiana y padre francés de la corte de los Valois pues se piensa vamos a rodearla de muchísimas damas de compañía que la entretengan y efectivamente Isabel de Valois va a llegar acompañada de un cortejo que por una parte van a ser damas de compañía francesas y de otro damas de compañía italianas y resulta que en la figura de Sofonisba se juntan muchas cosas se junta que es una mujer joven no tan joven como la reina puesto que ya tiene 20 años cuando entra en la corte de los 20 años bastante pasados casi 27 en la corte de los de los austrias de Felipe II pero es mucho más joven que el rey y luego hay una cosa que tanto la madre de Isabel de Valois como su próximo marido Felipe II tienen en común ellos no se llevaban muy bien como sabéis eran más bien se odiaban pero tenían una cosa en común que era el amor por el arte y entonces que se les ocurre vamos a poner a Isabel de Valois una profesora de dibujo y en eso está todo el mundo de acuerdo de hecho tanto Felipe II como como la reina Médicis van a ir pidiendo siempre informes a Sofonisbal de los progresos que hace Isabel de Valois y Isabel de Valois empezó a aprender a dibujar y a pintar como Felipe II también de joven de hecho Checa siempre insiste en este aspecto artístico de Felipe II que se nos ha pasado un poco desapercibido porque hay tantos aspectos interesantes realmente de este monarca y que explica también la construcción del escorial el interés y cómo seguía los planos él tenía una formación artística bueno pero no me quiero perder ahí solo deciros entonces la estrategia que se sigue en el caso de Sofonisbal es una estrategia diseñada por su padre y que ella desde luego lleva a cabo fenomenalmente y que consiste en mandarla de dama de compañía a la corte para las nupcias de Felipe II con Isabel de Valois que tienen lugar en 1560 en ese momento un año antes se manda a a Sofonisba a la corte se casan en Valladolid y luego la corte se establecerá finalmente en Madrid y donde se quedará ella 14 años unos años más más allá de la muerte de la propia Isabel de Valois que como sabéis murió de sobreparto en el año 68 y hasta el 73 al 1573 no se manda a Sofonisba que para entonces ya tiene 40 años claro casada con un matrimonio de poderes porque Felipe II se responsabilizó de encontrarle un marido noble para que esa ficción de la nobleza de Sofonisba siguiese sosteniéndose y por supuesto con unas rentas unas fincas en fin todo lo que es para hacer de ella una dama de la nobleza y este era el camino seguido por muchos pintores masculinos que entraban como el caso de Velázquez es el que más conocemos nosotros aquí en España pero no solo el de Velázquez también está Holbein también está Rubens Van Dyck era la forma de triunfar de un artista era primero triunfar en la corte luego más adelante era triunfar en la academia en el siglo XIX y XVIII pero en los siglos del renacimiento y del barroco el triunfo de un artista era estar al lado del rey en este caso de la reina entonces esa fue la estrategia que se siguió aquí he traído estos dos cuadros porque tienen un punto en común algo es un pequeño descubrimiento que hice yo luego a mi gran tristeza descubrí que había alguien que también lo había descubierto unos años antes pero eso no quita que en el caso de de estos cuadros de Sofonis creo que he sido la única que lo he dicho por el momento y es que me di cuenta me di cuenta de este elemento esta cadena que está ligada yo no sé si se ve bien pero está ligada a un animal una cabecita veis la cabecita es de oro pero aquí veis la piel es una Marta que se llama una expulgadora es un animalito que tiene la cabeza convertida en un trabajo de orfebrería y el cuerpo de peluche o de piel se mantiene bueno esto es en realidad este animalito la función no queda muy clara porque no sabemos cómo puede expulgar si no fuese que las pulgas se van al animalito y ya se van fuera del del cuerpo de la dama pero bueno el caso es que tiene una función apotropaica ¿qué quiere decir? quiere decir que tiene una función mágica simbólica en la historia natural de ese momento se ha visto que las Martas y las Martas cibelinas el animal ¿cómo se llama también el mink? el bisón estos animales tienen una gran facilidad para tener hijos tienen hijos aunque son muy chiquitines tienen como ocho o siete hijos uno detrás de otro y claro es que hay que entender que en ese momento casi todas las mujeres mueren de sobreparto de procesos infecciosos o procesos que ocurren en el parto en el caso tanto en el caso en el caso de Artemisia su madre murió de eso y en el caso de la reina de Isabel de Valois y de casi todas las mujeres de Felipe II excepto Ana de Austria va a ser el caso también bueno y Mari Tudor que murió de vieja por así decirlo pero Juana de Portugal Isabel de Valois todas mueren o sea la incidencia de muerte de parto en el renacimiento es brutal no lo podemos ni imaginar pero digamos que es como que casi de cada una de cada dos bien entonces claro al tener la Marta Cibelina como es lo que se llama la magia simpática es decir que se piensa que si se toma como es bueno si ya sabéis los niños llevaban coral había muchísimas supersticiones que hacía que si tú tenías un elemento similar a lo que te daba miedo pues eso fuese a curarte de ese como esos ojos de cristal para curarte del mal de ojo en fin toda esa especie de supersticiones entonces me di cuenta que tanto en el retrato de su madre que efectivamente no murió de parto como en el de Isabel de Valois que desgraciadamente si iba a morir de parto estaba ese pequeño animal y luego vi que había una norteamericana que había hecho un estudio sobre los retratos del renacimiento y que también se había fijado en la existencia de ese de ese simbolismo y luego claro que es lo que pasa una vez que ves algo y eso os va a pasar también a vosotros se ve por todas partes luego me paseo por el prado y me encuentro con este cuadro de Parmillanino en que la condesa de San Segundo tiene también mira veis aquí la cabecita del animal y aquí tiene también asociado por supuesto como es lógico los hijos los hijos que ha tenido sin problemas gracias a tener al pequeño animalito es decir era un animal metido dentro de la cultura femenina de la época pero por qué os lo traigo aquí no para demostrar que un día descubrí una cosa que sea mi única cosa clara como historiadora del arte no sino porque lo que quiero decir es que cuando Sofonisba pinta a las mujeres dice muchas cosas de esas mujeres no es una pintora superficial y Artemisia la profunda y apasionada no no las dos son increíblemente profundas y las dos nos dan unas aportaciones interesantísimas sobre la cultura femenina y sobre el modo de ser femenino de su momento y por qué porque son mujeres no es que ellas dicen voy a hacer una declaración feminista no 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 es que ellas simplemente están en esa cultura y entonces ven cosas cosas que nosotros no vemos porque hemos perdido mucho el contacto con lo que es la cultura del renacimiento la cultura del barroco y por lo tanto la mayoría de las veces cuando miramos un cuadro del renacimiento del barroco no entendemos nada y yo siempre me llama la atención y creo que a casi todos los historiadores que la gente vaya al Prado y diga ah si lo he entendido todo es perfecto las vacas parecen vacas y los reyes reyes y van a un museo de arte contemporáneo no es que no se entiende es que este arte no se entiende yo no lo puedo entender porque me parece que es muchísimo más fácil entender el arte contemporáneo que que el arte es decir la cantidad de estudios que se tienen que tener para entender realmente los cuadros en su capacidad simbólica y alegórica de los siglos pasados a los del siglo XX es mucho mayor pero bueno ahí lo dejo para vuestra reflexión cuando estéis en un museo la próxima vez y aquí seguimos con las similitudes porque aquí claro a ver si no estropeo la proyección aquí hay dos cuadros este este autorretrato como alegoría de la pintura de Artemisia y de Mineski también también está bajo sospecha hay un famoso estudioso cuyo nombre no voy a mencionar del barroco un gran historiador no digo que no un gran historiador que dice que este cuadro no lo puede haber pintado Artemisia ¿por qué? claro a lo mejor vosotros no entendéis por qué es que este cuadro es un cuadro muy inteligente muy inteligente porque ¿qué vemos en ese cuadro? desgraciadamente me falla un poco la ilustración y lo lamento que sea tan patosa yo con las con la copia de imágenes pero veis esta mujer apasionada con el cabello totalmente revuelto se lanza a pintar en un lienzo en que no hay absolutamente nada absolutamente nada es como si fuese una obra de arte contemporáneo es como un concepto ¡ah! el concepto minimalista pues sí el concepto minimalista no hay nada ¿qué es lo que hay? hay su pasión hay su invención y aquí cuelga un medallón con una máscara que hace alusión a los emblemas de Ripa de César y Ripa que es el emblema de la pintura por eso está ella disfrazada como alegoría de la pintura este es un cuadro de una invención tan extraordinaria como las meninas de Velázquez y yo sé que si tardo en morirme sé que Artemisia será una gran artista y todos estaréis familiarizados con su nombre porque lo es y porque es muy fascinante el concepto que hay detrás de sus cuadros no solo su gran maestría que yo creo que la habéis ya os habéis dado cuenta solo viendo algunas imágenes de ella pero el concepto que hay ahí es una inmensa artista y algún día todos los museos que no quieren reconocer que son cuadros de ella estarán encantados en hacerlo pero esto para un historiador del arte es evidente que es una gran obra es evidente este sin embargo en comparación no lo parece ¿por qué? bueno primero tenemos de nuevo esta especie de torpeza en las perspectivas que como he dicho lo irá perdiendo y luego porque la lectura este es un cuadro que asombra esta mujer volcada sobre una obra vacía suscita el enigma suscita el cuestionamiento esta obra aparentemente no porque en realidad se parece a muchos autorretratos de artistas que es el autorretrato del artista con sus instrumentos de pintura frente al caballete y a la obra terminada pero eso es engañoso también ¿por qué? porque este no es un artista masculino es un artista mujer ¿y por qué? ¿por qué? ¿en qué? ¿qué tiene eso que ver con lo que estoy diciendo yo? pues tiene que ver porque ella lo que representa aquí es la imagen convencional en este caso es una Virgen María con el niño ¿acaso no es esa la imagen más convencional y más absolutamente tradicional de la mujer? ¿la mujer como madre? ahora bien ¿quién pinta esa mujer como madre? otra mujer ¿y esa mujer qué hace? tiene en su mano los instrumentos de su arte más aún aquí se dan dos estilos artísticos a la vez se da este mañerista de tonos venecianos claros aquí vemos este rosado y se da este esta sobriedad boloñesa de claroscuros en fin creo que de este cuadro podría hablar durante horas pero no os preocupéis que no lo voy a hacer porque tenemos mucho que ver todavía esto se lo he traído también ya ha pasado una hora y todavía quiero decir dos o tres cosas más aquí de nuevo tenemos esta contraposición con la que estoy jugando esta idea por cierto de contraponer estas dos figuras es de Fernando Castro que me lo ha sugerido porque yo no había caído y yo creo que es muy fructífera porque creo que si os hubiese hablado solo de uno de ellas no habríais entendido realmente el carácter tan propio su estrategia tan personal tanto artística como vital bueno este es el cuadro que hizo famosa Artemisia no el maravilloso de alegoría de la pintura que como digo hay dudas porque no está firmado sino este que está firmado 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 y recopiado es decir lo hizo para Cosme de Medici Cosimo de Medici uno más no Cosme el que inicia la dinastía sino uno más después de Lorenzo de Medici después de todos los Medici de los Medici de los últimos Medici bueno los Medici duran mucho tiempo pero quiero decir lo hizo para Cosimo lo hizo para Cosimo y yo lo vinculo al momento en que Artemisia es elegida y es el único momento que es académica en la Academia de Pintores de Florencia eso es una cosa muy extraordinaria el que entrase en esa Academia a mí se me ocurre y forma parte de mi teoría sobre Artemisia que fue porque en ese momento estaba también en esa Academia un hombre también extraño y singular que es Galileo y yo creo que él votó a favor de Artemisia luego ella estuvo en Roma y por supuesto no formó parte de la Academia de Roma digo por supuesto sintiéndolo mucho y pensando que es injusto claro no por supuesto dándoles la razón quiero decir que fue un momento extraordinario cuando eres nombrado académico tienes varias obligaciones algunas financieras siempre tienes que aportar un dinero porque la Academia es como un gremio pero a nivel más alto es decir lo que antes los gremios proporcionaban que es un poco como la seguridad social pero en esos siglos es decir que se les daba unos dineros a las viudas de pintores se ocupaba si el pintor se caía de un andamio y estaba así pues entre todos los del gremio ayudaban a esa familia hasta que se recuperase se daban trabajos entre sí en fin una agrupación de artesanos que luego se convierte con la creación de las academias en una agrupación de artistas entonces ¿cuáles obligaciones tienen? tienen esas obligaciones financieras entre todos pues pagaban los funerales de los pintores que morían sin dinero cosa que en caso de pintura y en caso de todos los artistas es una cosa muy frecuente ya sabéis todos los artistas te dedican a morirse muertos de hambre es una expresión que casi va de forma natural bien pero también había la obligación de impartir clases la obligación de hacer discursos es verdad que cuando Artemisia entra en la Academia de Florencia se la exime por su escaso conocimiento del latín y sobre todo porque es mujer porque es mujer pero bueno se dice que por su escaso conocimiento del latín se la exime de dar clases y se la exime de hacer discursos con lo cual Artemisia encantada porque efectivamente no era utilizaba un copista bueno una de las cosas que ha llamado la atención de Artemisia es que tenía muchas cartas con caligrafías distintas hasta que se dieron cuenta que ella realmente firmaba sus obras eso sí sabía firmar porque eso es claro eso es parte fundamental del contrato pero utilizaba distintos amanuenses para escribir sus cartas bueno entonces este cuadro este cuadro es el que le da la gran fama y claro luego creo que os he traído otra versión porque hizo en Florencia pero luego cuando acaba sus años que los acaba en Nápoles también en Nápoles lo volvió a pintar ¿qué quiere decir eso? que hay muchos coleccionistas que dicen pínteme ese cuadro no, no pero tengo cosas nuevas no, no, no quiero ese cuadro porque es el cuadro famoso y eso les pasa a todos los artistas a Magritte por ejemplo Magritte el surrealista belga para que veas que doy un salto en el tiempo le exasperaba porque una vez pintó una rosa en un cuadro y entonces su marchante Nueva York continuamente le pedía rosas y están las cartas de Magritte diciendo estoy hasta el último pelo de pintar rosas pero ¿qué quieren? no, una rosa como la que como la que está en el MoMA una rosa como la que tiene el señor Rockefeller quiero decir que esto sí que es una constante en la vida de los artistas sean del renacimiento del siglo XX bueno pues todo el mundo se quedó marcada ¿por qué? bueno yo no sé pero esto es más Tarantino que el propio Tarantino es decir esto es gore esto es sangre saliendo a borbotones y esto ¿qué más es? es increíblemente realista bueno sabéis que es Judit y Olofernes eso no lo he dicho porque esperaba que hasta ahí llegaseis todos pero es decir Judit la viuda judía que entra en la tienda del general Olofernes prometiéndole sus encantos pero secretamente envenenando con alguna pócima su vino para que él esté medio tonto y en ese momento tiene su criada porque obviamente una mujer sola contra un hombre no tiene que ser por lo menos dos de miradas pequeñitas que son bueno y entonces le cortan la cabeza y sale de la tienda con la cabeza dentro de un cesto y luego cuando está a una suficiente distancia los soldados van a atacar los soldados judíos van a atacar el campamento de Olofernes y claro se encuentran que no tienen respuesta a ese ataque porque su general ha muerto asesinado por una mujer y ese mito en realidad es una recuperación o una revisión del mito de David y Goliat que era el símbolo de Florencia que es donde estamos o sea hay muchas capas de simbólicas en este cuadro pero sobre todo es una imagen impactante es una imagen impactante y por qué también es una imagen impactante y ahí vengo un poco la naturaleza femenina o el hecho de que de que Artemisia sea una mujer porque en vez de pintarlo en un mundo irreal de tiendas y de naturaleza y de no, no lo pinta sobre una cama llana y normal como las que existían entonces y existen todavía y es la cotidianidad del horror la violencia que nos asalta porque él no está en un mundo mitológico no hay aperturas de cielos gloriosas y pantanos y un mundo que no no, no es un mundo de violencia doméstica que hoy mismo que hoy mismo somos capaces de relacionarnos con ese cuadro lo pinta sobre una cama y aquí voy a entrar levemente como se entra un poco levemente en Sofonisba y su estrategia en la estrategia de Artemisia la estrategia de Artemisia es totalmente distinta a la de Sofonisba porque en realidad no hay tal estrategia Artemisia es verdad fue educada por su padre para triunfar y de los cinco hijos que tuvo Horacio Gentileschi que es un gran pintor y no tenéis más que ir a al Thyssen y ver algunas de sus obras bueno está en muchos otros museos pero digo el Thyssen porque está en Madrid y está cerca Artemisia Artemisia lo que le ocurrió fue algo fatídico o dramático o terrible y es que en 1612 cuando cuenta con 19 años pues el amigo de su padre y el hombre que tenía ella como profesor de dibujo pues la viola en su casa además de eso bueno es una es una cosa complicada porque hay hay también unos cuadros de Horacio que desaparecen del domicilio entonces Horacio acusa a su violador en la corte vaticana o sea hay un como se llama un juicio hay un juicio cuyos cuya memoria o sea cuya como se llama esto que transcripción jurídica se ha encontrado y se tiene con todas las preguntas que se le hicieron a Artemisia perdona exactamente exactamente y esto nos lleva a una triste situación sí pero aparte que en el vaticano a una triste situación y es tener que demostrar que las víctimas de violación realmente son víctimas es que hay algunas cosas que parece que estamos muy lejos pero otras sin embargo no hay no hay tanta las referencias son muy muy cercanas bien en caso es que entonces se establece este proceso este proceso establece bueno por supuesto que a Artemisia se le ha sometido muchas pruebas la primera como os imaginaréis son lo que se llamaba entonces las comadronas las comadronas son las que ayudan como sabéis en los partos que como hemos visto era una parte importantísima de la cultura femenina y de la vida femenina de entonces porque la mujer realmente justificaba su posición de mujer de un hombre y sobre todo de un hombre de la nobleza en la medida en que le daba herederos como si sabéis en el caso de que no diese herederos había distintos procesos para anular ese matrimonio y claro lo primero vienen las comadronas haberse habido violación y luego aunque os parezca increíble y gracias a Dios en eso sí hemos progresado se la somete a Artemisia no a su violador a una tortura para ver si dice la verdad la tortura a la que se la somete es la de la empulgadora que es unas tiras en torno como un torniquete en torno a los dedos que se van apretando en el caso de Artemisia es muy dramático porque si hubiesen apretado demasiado hubiesen podido dejarlas sin la capacidad de mantenerse sin la capacidad de ser pintora pero bueno eso no ocurrió y ella se presentó a todas esas pruebas y su violador que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama es que no me acuerdo y me da muchísima robia porque bueno yo de Artemisia tengo incluso escrita una novela y publicada o sea que es que tanto Sofonisba como Artemisia las conozco más que a mi familia casi pero ahora no me acuerdo del nombre de su violador Máximus Tansión no Máximus Tansión es el de después ¿cómo se llama? si alguien se acuerde del nombre me acuerdo del apellido no F no ¿cómo se llama? bueno no sé si alguien tiene abierto el teléfono que me lo busque ahora porque quiero deciros algo de él y además porque es que me fastidia muchísimo no acordarme de su nombre bueno perdón Máximus Tassi ¿no? ¿perdón? no Tomás o no ¿quién? Agustino 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 exacto Agustino tengo que deciros que durante mucho tiempo cuando estaba escribiendo libros sobre Artemisia estuve buscando cuadros de él porque tenía mucha curiosidad y es un pintor horroroso horroroso yo lo he encontrado un cuadro de él en un pequeño museo de Misa pero esto es muy interesante ¿qué es lo que pasa? que tiene Agustino porque Agustino fue fue socio del padre de Artemisia pintaron cuadros juntos ¿qué es lo que tiene Agustino? Agustino es un especialista en fondos de paisaje y Horacio es un especialista en figuras y en retratos y es que eso también hay que entender que los artistas tenían sus puntos fuertes y sus puntos débiles y entonces él puso a su hija bajo el aprendizaje de Agustino para que ella aprendiese a hacer los fondos de paisaje y no necesitase tener él un contacto de fuera sino que todo quedase en su taller en la familia y quién sabe si eso no hubiese ocurrido si no hubiese sido violentada Artemisia por Agustino si se hubiese quedado en el taller de su padre y todos los cuadros de Artemisia aunque lo dudo conociendo el carácter de Artemisia pero bueno y todos los cuadros de Artemisia estarían todos ahora con el nombre de Horacio Gentileschi y nunca sabríamos qué gran artista había detrás de esos cuadros pero el caso es que Agustino la violó y se produjo ese juicio y ese juicio arruinó la reputación de quién de Agustino no de Artemisia y entonces Artemisia la tuvieron que casar y la casaron con un pintor florentino y ahí fue Artemisia a Florencia indignada de la vida de su padre y de todo y por eso quiso cambiar su nombre pero a partir de ese momento en que rompe el cordón umbilical con el taller de su padre es cuando se establece por su cuenta es decir fijaros qué acontecimiento tan traumático tiene que ocurrir para que esta pintora por lo demás extraordinaria vuele por sí misma creo que eso nos da la pauta de hasta qué punto era difícil para las mujeres artistas nacidas dentro de un taller de artista establecerse por su cuenta desde el momento en que Artemisia rompe con el taller de su padre a quien deja en Roma y ella se va a Florencia nunca vuelve es decir volverá y sus padres y sus hermanos la ayudarán con las negociaciones de cuadros de la nobleza española y sobre todo inglesa porque su padre irá a la corte de Londres y Sofonisba fue allí también de hecho este cuadro pensaba que era el otro el de la el de la alegoría de la pintura está en está en las colecciones reales inglesas bueno pues digamos que estos dos cuadros se pueden comparar aunque parezca extraño porque son las dos los dos cuadros característicos y famosos este es un retrato de Isabel de Balboa también lleno de simbolismos esta columna de Hércules con la miniatura de Felipe II el marido de Isabel de Balboa y y este que que sabéis que hemos descrito largamente y yo sé que vosotros pensáis que la genial es Artemisia y que Sofonisba es una pintora más mediana pero pero os equivocáis y os voy a intentar ya demostrarlo y con esto termino la presentación que no sé si se está prolongando demasiado yo te dije que me avisases cuando bien esto es un traído un poco para insistir en este aspecto de que ellas pintan lo que tienen a su alrededor y lo que tienen a su alrededor ¿cuál es? pues el mundo de las mujeres a pesar de que sean pintoras reputadas entonces este es el único cuadro de Artemisia que tenemos en el Museo del Prado que ahora mismo no está colgado ¿qué es? pues un nacimiento un nacimiento con todo lo que eso conllevaba de gloria para la mujer en ese momento y de ajetreo de las otras mujeres de la casa era el momento más importante para una mujer porque de esa forma confirmaba su vertilidad es decir su carácter de mujer y confirmaba su matrimonio en este caso pues sí es San Juan Bautista pero en realidad podría ser de cualquier de cualquier niño ¿no? y muy rápidamente pasando esto lo relaciono con esta obra de Sofonisba que es las hermanas del artista jugando al ajedrez por supuesto aquí con la figura de la doña vigilando pero también un juego es verdad que aquí me diréis bueno es un juego bastante sofisticado para unas niñas sí pero hay que decir que eran niñas todas prodigio ¿no? y que por supuesto con eso Sofonisba marca la formación que tienen ella y sus y sus hermanas y es realmente esa formación esos esos dotes los que se crean esa especie de nobleza que la permiten luego ser ser dama de compañía de Isabel de Balboa que era un cargo que solo estaba abierto para la más alta nobleza bueno estas son mujeres de de Artemisia un poco para que veáis ese carácter tan fuerte es decir aquí un poco se ve la pregunta sería que es una pregunta muy capciosa ¿no? porque nunca se hace en caso de los hombres ¿ser hombre determina que pintas a los hombres de forma distinta? no pero ser mujer significa ser mujer en el siglo XVII que pintas a la mujer de forma distinta? pues yo diría que sí porque las mujeres de Artemisia es un poco un fenómeno parecido al que hay ahora con las modelos ¿os acordáis que antes las modelos eran todas rubias y delgaditas muy delgaditas y ahora empieza a haber modelos distintos modelos negras chinas más gordas menos gordas a mí me parece que eso va por el buen camino pero quiero decir Sofonís ¿cómo son las mujeres de Artemisia? las mujeres de Artemisia siempre son mujeres fuertes siempre son mujeres con capacidad de levantar un sofá o una silla es verdad con capacidad de hacer una cama de traer unos hijos al mundo de darles de comer no son princesas encerradas en torres con esas minúsculas cinturas que a veces pintan los pintores que parece que son flores sí flores en el campo pero no para Artemisia en este caso bueno este es el de Lucrecia que está a punto de matarse por su honor pero como veis lo importante para mí es esa fuerza que tienen estas figuras una fuerza que está normalmente atribuida a las figuras masculinas la fuerza y la determinación el poder el carácter heroico son mujeres heroicas bien sigamos entonces veis a esto de sofonismo y diréis ay esta pobrecita no pero no 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 es así aquí también hay otro tipo de heroísmo y otro tipo de de como se dice esto retrato femenino más convencional o más propio del renacimiento entras que por supuesto Artemisia se beneficia de toda esa espectacularidad que es el barroco que es puro teatro tiene ese carácter teatral ella todas las todos los artistas están siempre dentro de un contexto que va a dictaminar y va a determinar el tipo de obra pero algunos son capaces de llevar ese contexto a su máxima significación y esos son los que llamamos genios y por supuesto para mí ambas son artistas geniales pero yo sé que no os he convencido en el caso de de Sofonisba y para eso he traído este último cuadro este de aquí este cuadro está en Siena y bueno aquí tenéis este yo creo que este ya os lo he convencido totalmente ¿no? o hay alguien que tiene alguien protesta sobre la genialidad de este cuadro bueno si vais a protestar lo hacéis luego en el debate y que me partirá muy bien y este es el de este es el de el de Sofonisba y me diréis bueno es que es que no hay color vamos a ver este es un cuadro que pinta Sofonisba de su maestro pintándola a ella ya es retrueca ¿no? ¿eh? es muy barroco es muy barroco y luego es una especie a mi modo de ver y al modo de ver no solo mío sino de muchos otros estudiosos es una especie de pigmalión pero a la inversa y sobre todo fijaros en una cosa muy curiosa fijaros en las dos manos en la posición de las dos manos la mano de la mujer que casi es más grande que la del hombre que están en el mismo en el mismo plano por así en el mismo plano en vertical ¿eh? y como ella parece en el fondo que claro porque ella es la que le pinta a él o sea es un doble retrato le pinta a él pintándola a ella ¿eh? que eso es muy retorcido o muy más que retorcido muy ingenioso muy inteligente no es el profesor que pinta a su alumna aparentemente sí pero en realidad no es la alumna que pinta al profesor es decir que analiza al profesor representándola a ella bueno yo me estoy quedando casi sin voz y quiero acabar aquí con este magnífico cuadro recordar que ver es interpretar pero que hay siempre que interpretar dentro de un contexto histórico y artístico que sea sólido y que se atenga a los datos históricos que tenemos disponibles muchas gracias por vuestra atención aplausos